¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta espectacular. Vamos a preparar guantan frito. ¿Qué tal amigas y amigos? Efectivamente hoy vamos a preparar guantan frito con salsa de tamarindo. Este platillo de origen chino, famoso en casi todo el mundo y por cierto delicioso, lo encontramos en la carta de todos los chifas. Se sirve como un bocadillo, un aperitivo y a veces como una pequeña entrada, acompañado con una exquisita salsita agridulce. Así que hoy vamos a aprender cómo hacer guantan frito en casa. Y además vamos a enseñarles no una, sino dos salsas. La salsa de tamarindo original y la salsita agridulce con la que mayormente se suele acompañar los guantanes en los chifas. Nos vamos con los ingredientes. Esta receta es para más o menos 40 guantanes. 150 gramos de filete de pechuga de pollo. También pueden usar carne de cerdo o langostinos. Masa para guantanes que ya viene lista. Una cucharadita de aceite de ajonjolí. Tres gotitas de salsa de soya o sillao. Aceite vegetal. Dos cucharadas de cebolla china finamente picada. Una cucharada de chuño. Una pizca de azúcar rubia. Un huevo. Una pizca de guion molido. Una pizca de pimienta. Y sal al gusto. Para la salsa de tamarindo vamos a necesitar lo siguiente. 75 gramos de tamarindo o 40 gramos de pasta de tamarindo. Una cucharadita de aceite de ajonjolí. Dos cucharadas de vinagre de arroz. Una taza de agua. Una cucharadita de chuño. Cinco cucharadas de azúcar blanca. Y una pizca de sal. Y para la salsa agridulce vamos a necesitar. Tres cucharadas de ketchup. Una cucharadita de aceite de ajonjolí. Tres cucharadas de vinagre de arroz. Una taza de agua. Una cucharada de chuño. Cinco cucharadas de azúcar blanca. Y una pizca de sal. Nos vamos con la preparación. Empezamos nuestra preparación haciendo en primer lugar la salsa de tamarindo. Tengo aquí los tamarindos así como vienen. Vamos a ir rompiendo la cascarita. Con mucho cuidado para no desperdiciar la pasta que trae dentro. También vamos a quitar esta raíz. Bueno, parece una raíz. Es una fibra gruesa. Así. Y vamos a ir poniendo en el tazón la parte de adentro del tamarindo. Una vez que ya hemos terminado de quitar la cáscara de nuestro tamarindo, retiramos la cáscara y vamos a tomar el agua. Vamos a poner las tres cuartas partes de la taza nada más en el tazóncito. Esto que queda es para disolver el chuño. Lo reservamos. Y ahora sí, vamos a aplastar un poquito con una cuchara o un tenedor para retirar la pasta. Y nos van a quedar solo las semillas con una piel que tienen encima. Con mucha paciencia hasta que se logre disolver totalmente. Miren, con la ayuda de la cuchara y con el agua hemos logrado obtener este jugo. Ya se ha desprendido casi toda la comida o la pasta que tiene adherida a las semillas el tamarindo. Ya está listo. Ahora sí, tenemos un jugo bien espesito. Ahora tengo aquí la cacerola donde voy a hacer mi salsa y en ella voy a colar el jugo del tamarindo. Miren, nos ha quedado bien espesito. Vamos a colar muy bien. Una vez que tengo ya mi jugo colado, vamos a colocar el resto de los ingredientes antes de llevar al fuego. Primero voy a echar el aceite de ajonjolí, una cucharadita. Aquí está. Continuamos con el vinagre de arroz. Dos cucharadas. Vamos a diluir el chuño en el cuarto de taza de agua que nos quedó. Una vez que está bien disuelto, vamos a ponerlo también en nuestra cacerolita. Vamos a poner luego el azúcar y una pizca de sal. Ahora sí, movemos muy bien y llevamos al fuego. Ahora sí, colocamos al fuego y vamos a dejar hervir nuestra salsa hasta que tome punto de salsa. Estamos dejando hervir suavemente. Si les queda muy espeso, no duden. Échenle un poquito de agua y asunto arreglado. Bueno, ahora sí, nuestra salsa ya está. Nos ha demorado solo cuatro minutos. Ya está lista. Ahora sí, vamos a vaciar y reservar. Y ahora continuamos con la salsa agridulce. Esta salsita es súper rápida. Vamos a comenzar poniendo todos los ingredientes en la cacerolita. Tengo aquí la salsa de tomate. Vamos a vaciar. Voy a ponerle un poquito de agua para que se lleve toda la salsa. Vamos a poner el aceite de ajonjolí. Una cucharadita. El vinagre de arroz. Son tres cucharadas. Una, dos y tres. Continuamos con el chuño. Vamos a disolverlo. Como todavía tenemos el agua en la taza. El resto lo ponemos ya. Y vamos a disolver. Ahora sí, también lo colocamos en la cacerola. Vamos a colocar el azúcar. Y una pizca de sal. Revolvemos muy bien. Y vamos a llevar al fuego. Ahora, igual que la otra salsa, vamos a dejar hervir hasta que tome punto de salsa. Siempre moviendo. Aquí tenemos ya lista nuestra salsa. Como ven, ha quedado rojita por el ketchup. Está ligerita. Pero ya saben, si les queda muy espesa, le pueden poner un poquito más de agua. Igual el dulce, pruébenlo. Y si a ustedes les gusta más dulce, agreguenle un poquito más de azúcar. Yo la tengo perfecta. Ahora sí, voy a reservar. A continuación, vamos a preparar el relleno de nuestros guantanes. Tengo aquí la pechuga de pollo. Vamos a ponerlo en la tabla de picar. Y vamos a cortarlo muy, pero muy, muy chiquitito. Muy finito. Vamos a hacer unas láminas delgaditas. Muy delgaditas. Ahora picamos así, para que sean más delgaditos. En hilos ya. Y luego. Así. Miren, muy chiquitito. Y así vamos a hacer con toda la pechuga que tenemos aquí. Bien finito, como ven. Ya tenemos el pollo listo. Ahora sí, vamos a ponerle el resto de ingredientes. Comenzamos con unas gotitas de sillao. Ya está. Vamos a ponerle una cucharadita de aceite de ajonjolí. Vamos a ponerle el guiongo. Una pizquita nada más. La cebollita china. El chuño. La pizca de azúcar. La pizca de pimienta. Y sal al gusto. Ahora sí, revolvemos muy bien para hacer una mezcla muy homogénea. Y este va a ser nuestro relleno. Bueno, olvidaba decirles entre los ingredientes que vamos a usar un chorrito muy pequeño de agua. Se lo agregamos. Ahora, no se olviden, en la lista de los ingredientes en la caja de descripción, se los voy a anotar. No se preocupen. Lo omití. Mil disculpas. Ya se lo estoy agregando. Y ahora sí, mezclamos muy, pero muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a armar los guantanes. Tengo aquí una fuente a la que le he puesto un poquito de chuño. Solo un poquito. Vamos a ir poniéndolo a un lado nada más. Para que no tenga exceso. Es para que si gotea algo de huevo, no se peguen. Y tengo también aquí el huevo que he batido. Ahora sí, vamos a armar. Tengo aquí la pasta. Agarro una. Vamos a poner relleno. Ahí. Vamos a pasar el huevo en toda la parte que no tiene relleno. Es ligero, no amontonen el huevo. Solo ligeramente. Es para que pegue. Ahora sí. Esta esquina la ponemos sobre la otra. Así. Aplastamos muy bien. Y vamos a tratar de que el relleno quede al centro. Que se conserve al centro. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hundir con las yemas de los dedos un poco esta parte de acá abajo. Vamos a volver a pintar con el huevo. Y también este lado. Así. Luego, vamos a hacer esto. Vamos a poner hacia encima. Y vamos a cruzar. Estamos formando como un barquito. Lo pueden ver. Incluso se sienta. Cruzamos bien. Aplastamos aquí muy bien para que se pegue. Y ya lo tenemos listo. Ahora sí, lo reservamos. Hacemos otro. Ponemos un poco de relleno. Un poquito más. Con las manos bien limpias, eso sí. Ahí está. Ahora sí, vamos a pintar con el huevo. Vamos a empujar un poquito el relleno. Ahora sí, la otra esquina igual. Con esta de acá. Tratando siempre de conservar el relleno al centro. Pegamos muy bien. A veces viene la pasta dispareja, pero adecuémonos. Pintamos con el huevo. La parte de acá abajo que hemos aplastado un poco. Pasamos el huevo en este extremo de aquí. Y ahora sí, con las yemas de los dedos nos ayudamos. Lo empujamos hacia arriba. Y cruzamos. Pegamos muy bien. Y ya lo tenemos. Es como un barquito. Fíjense. Quedan bien armaditos. Ahí está. Y lo reservamos. La particularidad que tienen es que se pueden sentar. De esta manera el relleno que queda aquí se va a poder freír totalmente. No está escondido en la masa. Se ve totalmente la bolita de relleno. Otro más. Ponemos el relleno al centro. Pintamos con el huevo. Como ven, estoy pintando toda la parte que no tiene relleno. Es para asegurar que no se mueva el relleno. Que quede en su sitio. Que se conserve la bolita de relleno en su sitio. Esquina con esquina. Así. La bolita debe conservarse al centro. Aplastamos aquí. Le pasamos el huevo. Aquí en este extremo también. Y con las yemas volteamos hacia arriba la bolita. Así. Y cruzamos. Aplastamos muy bien. Para que se peguen. Y ahí está. Así hasta terminar todo nuestro relleno. Bueno. Hemos terminado de armar nuestros guantanes. Ahora sí. Vamos a freír. Tengo aquí una ollita para freír. Ahora vamos a poner abundante aceite. Mientras se calienta nuestro aceite. Voy a hacerle dos hincapié sobre la fritura de los guantanes. Los guantanes en primer lugar se deben freír en abundante aceite. Y en segundo lugar la temperatura. Tiene que ser a media temperatura. O a mediana temperatura. Pues si es muy fuerte. Los guantanes se doran inmediatamente. Y el relleno se queda crudo. Y si es muy frío. Absorberán demasiada grasa. Y tampoco nos quedarán bien. Lo ideal es temperatura media. Y así lo vamos a hacer. Y van a ver cómo nos van a quedar. Bueno. Yo calculo que el aceite ya está. Y voy a probar con uno. Vamos a ponerlo. Falta un poco todavía. Pero solo un poquito. Porque está logrando inflarse. Como lo pueden ver. Y no se ha dorado inmediatamente. Así que voy a ir poniendo los otros de una vez. No pongan demasiados. Solo los que en la olla puedan caber holgadamente. Ahí está bien. Miren cómo se inflan. Y no están dorándose inmediatamente. En este momento ya se está cocinando. O cociendo el relleno. Vamos a ir moviéndolos para que se doren parejo. Por todos los laditos. Porque como son como unos braquitos. Se dan vuelta. Si uno los voltea. Se regresan a su lugar. Así que hay que ayudarlos con un tenedor. Para que se fríen. O con el trinche. Así. Ir volteándolos. Vamos a ir retirando. Ahí están. Y vamos a continuar poniendo más. No se olviden de voltear constantemente. Para que se doren por todos los lados. Recuerden que son como unos barquitos. Y los barquitos siempre están paraditos en el mar. Así son los guantanes. Por eso es que deben voltearlos. Constantemente. Como ven. Acá se me han dorado todos a la vez. Bien bonitos. Ahora sí los voy a retirar. Miren qué lindos están. Ahora seguimos echando más. El secreto para freír bien. Es que tiene que voltearse constantemente. Con sumo cuidado. Miren. Se ponen blanquitos. Se inflan. Y no se doran inmediatamente. Eso es que el aceite está en temperatura media. Así se cuece muy bien el rellenito también. Miren. Lo pueden apreciar. Todos blanquitos. Infladitos. Y poco a poco se van a ir dorando. Aquí tenemos ya servida. Una deliciosa porción de guantán frito. Y como no. Con sin faltable salsa de tamarindo. O también una salsa agridulce. Hemos hecho las dos recetas de las salsas. Para que ustedes puedan elegir. Ambas son riquísimas. Este platillo, como han visto, es sumamente fácil de hacer y sabemos que les va a encantar. Gracias por visitarnos y hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle click a la campanita al lado del botón de suscripción. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!